A partir de mañana, hoy, tal vez en la noche, pero especialmente a partir de mañana, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos estará en el país recogiendo observaciones atinentes a los temas que son de competencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que también forma parte de la Organización de Estados Americanos, OEA. Esos temas ellos lo abordarán en una visita a distintas localidades y entidades con el objeto de poder avanzar también en esos temas.